La regulación de precios es justamente para poder aplacar la inflación. O sea, existe. Cuando tú pones... Más escasez, P, si tú... No, o sea, la regularización, el efecto de la regularización es mercado negro. Ese es el efecto de la regulación. Por eso te digo, la regularización de precios genera mercado negro. Pero tú, como medida para poder controlar, para controlar la inflación, es una... No, precisamente, pero cuando tú regulas precios, ¿qué es lo que haces? Un mercado negro. ¿Qué es lo que pasa en el mercado negro? Que vas a encontrar los productos a mayor costo. No, está bien, estimado. Yo no te discuto eso. Yo no te discuto eso. Simplemente que te digo eso. Claro, controla el precio. Claro, control de precios ahorita no puede... O sea, hablar de control de precios ahorita es en vano. O sea, no existe. Eso solamente es... Es el cliente que los lapicitos paran hablando de eso nomás. Que no puede ser... Es que, estimado, o sea, una cosa es lo que se puede ver en redes sociales y otra cosa es la realidad. Claro. Y eso, y eso... Y eso, pues, gente del gobierno, ¿no? Como Aníbal Torres, como Guillermo Bermejo y como todos los lapicitos. Pero mira, pero mira, pero mira, pero mira, estimado. Yo también yo te digo como un ejercicio nada más así sano, ¿no? Yo puedo escuchar muchas cosas que hablan los políticos en la tele. No, pero la realidad, de acuerdo, la realidad pecula. Pero la realidad, ¿qué es? De acuerdo, lo escucha el presidente. O sea, lo escucha un arte, ¿no? No, no, pero yo te voy a dar, yo te voy a dar... Bueno, un pequeño ejercicio nada más. O sea, tú me puedes hablar de todo lo que tú quieras, de lo que dice el presidente y todo. Mira, yo no estoy a favor de la regla. Yo lo chanco porque es inepto. Así de simple. Pero lo que voy es a eso. Una cosa es el discurso, otra cosa son los hechos. ¿Y los hechos qué es? ¿Quién ha puesto de ministro de Economía a la fecha? ¿Quién es? ¿Es alguien de Perú Libre? ¿Es alguien del entorno del presidente? No, claro, yo te voy a decir. Primero, ¿quién puso? Puso Pedro Franke. Pedro Franke, ¿qué es lo que proponía? Subirte impuestos, hermano. ¿Qué hizo? ¿Hizo eso? ¿Qué proponía a Pedro Franke? ¿Hizo eso? ¿Hizo eso? No lo hizo porque el Congreso no lo dejó. El tipo se fue, lo votaron. Porque el Congreso no lo dejó. Pero por eso, por eso, porque en el Congreso todavía hay gente que piensa y sabe que si tú subes impuestos, así como estamos ahora, vas a malograr más la economía. Vas a empobrecer más a la gente. Pero hasta lo que yo tengo entendido, supuestamente él iba a presentar. A ver, lo que yo tengo entendido y lo que yo he visto es de que él iba a presentar eso. Y antes que presente eso, lo sacaron. Entonces, esa es la realidad. No es que presentó y el Congreso fue el que lo devolvió, ¿no? Claro, pero cuando hablamos de propaganda política, la gente, la gente piensa que con control de precios va a salir su pobreza. Entonces, ya el político tiene que ser más responsable sabiendo que la gente no es responsable. Y que lo dice que subiendo impuestos va a ser más responsable. La gente puede pensar, pues, ¿no? Son terrapandistas en la economía. Por eso te digo, ellos creen, no. Dicen, yo voy a subir impuestos para ayudar a los pobres. Pero tú sabes que subir impuestos causa lo contrario. Y si tú tienes, pues, un gobierno que amenaza con subir impuestos, que amenaza también con regular precios, que amenaza también con cambiar una constitución, ¿no? Y que ahorita está llamando, no sé cuándo van a salir a marchar, ¿no? Para cerrar el Congreso. El 27. Los peores no se identifican. Los peores no dicen de qué, no dicen. Y lo peor es que no se den cuenta de eso, ¿no? Por eso te digo, no, señalar las cuentas a las que también se cumplieron. Tú dices, mira, tú dices, una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos. Pero si tú en todo momento estás viendo a Castillo que está hablando así, tú, él piensa así, lo quiere hacer. Por eso está haciendo, pues, su Consejo de Ministros descentralizado. Ahora, ¿qué es lo que significa este Consejo de Ministros descentralizados? Es simplemente un meeting para promover una asamblea constituyente. Entonces, ¿qué es lo que le dice a los pobladores? Les engaña y les dice que las cosas no cambian porque el Congreso no les permite cambiar la Constitución, ¿no? Ya, pero mira. Pero mira, todo lo que tú dices es correcto, pero yo te refuto en este punto. Imaginemos que quieren cerrar el Congreso o cambian la Constitución. Eso va a necesitar una opinión del Tribunal Constitucional, del actual Tribunal Constitucional.